El que fue el actor de tu desgracia será un día el infeliz espectador de tu felicidad. El tiempo es un excelente juez. Aunque hoy quizá estés sumido en la desgracia por culpa de alguien, mantén la esperanza. El tiempo no sólo cura las heridas, sino que también hace justicia. Quien te haya hecho daño algún día tendrá que enfrentarse a sus actos y asumir las consecuencias de su comportamiento. Deja que el tiempo haga su trabajo y concéntrate en reconstruir tu propia vida. Recuerda que la felicidad es un estado interior que no depende enteramente de los demás. Se construye a través de tus elecciones, tus valores y tus acciones. No dejes que las acciones malintencionadas de los demás te roben la felicidad. Deja que desempeñen el papel de jueces mientras tú te concentras en tu propia curación y realización. El tiempo es un sabio maestro de paciencia y perseverancia. Revela verdades ocultas y restablece el equilibrio. Así que déjale hacer su trabajo y concédete el derecho a experimentar la felicidad que mereces, independientemente de quién te haya hecho daño.